¿Ya te parece, profe? Sí, mi amor, ya. Listo. ¿El material genético? ¿Qué es? La genética se deriva de la distribuida de los genes. Bueno, los genes son ciertas características. Las genéticas biológicas que adquirimos por medio de nuestros padres. Y este contiene información genética de nosotros. El descubrimiento. Este se dio por medio de Gregor Mendel en el año 1866. El descubrimiento se llevó a cabo con lo que llamamos arvejas o guisantes. Los guisantes, voy a ayudarles a comprobar lo que ahora conocemos como las leyes de Mendel. Leyes de Mendel. Ley de la uniformidad. Esta ley está basada en el hecho de que si se cruzan dos individuos de raza pura, toda la primera descendencia que venga de ellos sería igual tanto genotípicamente como fenotípicamente. Ley de la segregación. Esto establece que la segunda generación se expresa en un 3,1. Y este sería como el gen recesivo. Ley 3. Ley de la transmisión independiente. En esta establece que algunos rasgos que llegan a ser como heredados serían de una manera independiente. Esto debido a que algunos de los conocimientos más obtenidos están como lejos de los genes. Dentro de él. Darwinismo y la marquismo. El darwinismo. Este establece la selección natural. Es decir que en esta sobrevienen como los más fuertes o los que obtienen más beneficios. En neodarwinismo. Esta establece una teoría más evolucionada a partir de la mezcla del darwinismo clásico y la teoría de Mendel principalmente. Neolamarquismo. Neolamarquismo. Esta establece una adaptación por partes de las especies frente a una problemática. Por ejemplo, las girafas. Estas, según él, decían que estas se adaptaron como a tener un cuello más largo debido a que no alcanzaban los árboles para alimentarse. Neolamarquismo. Esta teoría, por otro lado, es como que está más reflejada a la adaptación de las especies en el cambio climático. Tipos de material genético. El ADN. Es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. La molécula del ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Y cada cadena tiene una parte central formada por azúcares y grupos fosfatos. El ARN. Es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleotidos. No, ribonucleotidos. Está presente tanto en las células prokaryotas como en las eukaryotas. Y es el único material genético de ciertos virus. Y ya. Listo, muy bien. Eso es muy claro. Mira que hay varias cosas allí muy importantes. Bueno, tú haces un recorrido evolutivo y ya después hubieses hablado de las leyes de Mendel que van a ser muy importantes. Porque estas leyes van a permitir comprender cómo pueden llegar a reedarse los genes. Y acá tú al final pues nos hablas del ADN y el ARN. Nosotros, nosotros, ¿cuál tenemos? ¿ADN o ARN? ¿Cuál creen ustedes? Para todos, ¿no? No solo para ambas. Las dos. ¿Listo? Tenemos las dos. En el núcleo tenemos el ADN y en el ribosoma tenemos el ARN. Recuerden que el ARN sale al núcleo, copia el ADN, se devuelve al ribosoma y ahí es donde empieza a producir proteína. ¿Sí? Es decir, el ADN solo está ahí. Quieto. Esperando a que lo copien. Solo está ahí quieto, protegido por el núcleo. En cambio, el ARN si va y vuelve, va y vuelve y copia y vuelve y produce, copia y vuelve y produce. Eso es lo que hace el ARN. ¿Ven? Entonces eso va a ser muy importante. Porque ya cuando veamos la estructura de un gen, o sea, ya cuando aparecen los genes y se estudian los genes a profundidad, pues eso va a ser demasiado importante porque ya después se puede hacer un cariotipo. ¿Y qué es un cariotipo? Es el mapa genético de una especie. Y entonces todavía hay mucho por explorar en el mapa genético humano, pero ya se conoce casi que en su totalidad cómo es que los humanos estamos siendo, ¿no? Muy bien, Karen. Buena exposición. Excelente. Como me encanta sin letra. Sí, profe. Así es que es. Ah, bueno, Valentina me escribió acá que si me enviaste el video, se me olvidó, me quedé en el camino. Ya lo miro, ya lo miro. Dejo de compartir por favor, o la dejo. Mi vida, ya, ya, ya. Sí, ya. Entonces, sí, ahí está tu expo, tu video. Listo, vamos a verlo y ya. ¿Me confirman si se escucha o por favor? Hola, mi nombre es Valentina, ya es posada. ¿Qué pasa si me estoy escuchando? Sí, sí, sí. Ok, sí. Listo, bien. Entonces, vamos a verlo y ya. Volvemos. Les voy a hablar sobre la genética y su historia. La genética es una de las ramas de la biología encargada de estudiar las características que se transmiten de generación en generación. Y estas características se les llaman genes. Dichas características pueden ser estatura, color de ojos, tipo de cabello, tipo de sangre, enfermedades, etc. Y estos genes están formados por pequeños fragmentos de ADN y ARN. La genética es una de las ramas fundamentales de la biología moderna y tiene varias ramas de estudio, como lo son la genética molecular, que se encarga de estudiar la composición, función y reaplicación de la de la genética clásica o mendiriana, que se encarga de estudiar cómo es que se heredan estas características. La genética cuantitativa, que estudia cómo fluyen los genes en las características de los seres vivos, que podemos observar a simple vista. La genética evolutiva y de poblaciones, que es la que estudia el comportamiento de los genes en las poblaciones y cómo influyen en la evolución de las especies. Y la ingeniería genética, que utiliza la tecnología para la manipulación de genes de una especie a otra, para añadir las características que antes no tenían. La genética tiene sus inicios en el año de 1865, cuando el monje Gregor Méndez dio a conocer su trabajo, el cual consistió en la experimentación con diferentes variedades de guisantes, los cuales cruzó entre sí para observar cómo se transmitían esas características de generación en generación. Enunciando así las famosas leyes de Mendel, dando así el origen a la herencia genética. Hoy en día es conocido como el padre de la genética. Por otro lado, antes de conocer la existencia de la genética, se desarrollaron dos teorías de evolución que tienen que ver mucho con este tema, lo que significa que estas teorías hablaron de genética sin siquiera saber de su existencia, las cuales son llamadas la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin. La teoría de Lamarck. El creador de esta teoría fue Jean-Baptiste Pierre-Antonier de Monet, Chabellier de Lamarck, más conocido como Lamarck. Él fue un naturista francés, nacido en el año de 1744, y también fue uno de los primeros biólogos en la existencia de la evolución. A esta teoría se le conoce como Lamarckismo o también se le conoce como transformismo. Lamarck propuso una teoría para explicar los cambios evolutivos en los organismos, basándose en tres cosas. Número uno, automejoramiento de las especies. Donde dice que los seres vivos cambian por deseo o voluntad propia, con el fin de adaptarse a los cambios del ambiente. Un ejemplo que puso Lamarck son las jirafas, ya que estas estiraban sus cuellos para alcanzar los ojos que se encontraban en las partes más altas de los árboles, haciendo que sus cuellos fueran siendo más largos por generación, heredando estas características de sus descendientes. Y conforme iba pasando el tiempo, este proceso dio origen a las jirafas que conocemos hoy en día. Número dos, ley del uso y desuso de los órganos. Lamarck decía que los órganos o las estructuras que no se utilizan se atrofían y entran en una regresión hasta desaparecerse, mientras que los órganos que son utilizados tienden a desarrollarse con mejor facilidad. Como los topos, que al pasar prácticamente toda su vida bajo la Tierra y al no usar el sentido de la vista, sus ojos se fueron atropeando por lo que actualmente son ciegos. Y número tres, la herencia de los caracteres adquiridos, donde nos dice que los cambios que sufren los organismos durante toda su vida pueden ser heredados a su descendiente. Ahora, vamos con la teoría de Darwin. El creador de esta teoría fue Charles Robert Darwin, más conocido como Darwin. Él fue un naturista inglés, nacido en el año de 1809. Fue reconocido en el año 1858, ya que desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural, lo cual es la base de todo cambio evolutivo y es el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con solo 22 años, Darwin viajó por el mundo entendiendo cada vez más la historia natural, pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, el joven empezó a tener una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes en un grupo de pequeñas aves terrestres que luego se convertirían en icono de evolución e incluso recibiendo su nombre, que es los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de ese científico inglés nos entregó dos tesis fundamentales. La primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo las generaciones fueron acumulando diferencias. Y en segunda tesis, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran proveer y reproducirse dejando descendientes con características milagres. Y esta es toda mi presentación. Muchas gracias. Excelente. Me gustó. Como me gustan también. Como Karen, sin imágenes, hablando, explicando muy bien. Bueno, la verdad creo que fue muy clara. Y se nota que comprendiste. Profe, una pregunta. Tell me. Dime, dime. Profe, quería saber si de pronto hay la posibilidad de que nazca gente que nunca en la vida le crezcan dientes. Siempre recuerda esto. Siempre, desde que seamos seres vivos, siempre va a haber una probabilidad de lo que sea. ¿Listo? Solo que eso no lo controlamos. Entonces, hay enfermedades que impiden que se fortalezcan los dientes y que no crezcan. Entonces, pero no solo eso. O sea, ¿qué pasa si hay una enfermedad que impida que crezcan los dientes? ¿Qué creen ustedes? Es una enfermedad que afecte qué, ¿qué creen? El salto. Exacto. ¿Quién dijo eso, Auris? Sí. Muy bien, Auris. También afectaría los huesos de todo el cuerpo. Exactamente. ¿Listo? Y el síndrome de Down. Ya creo que sí. El profe Trump tiene corona. Sí. Fernanda. ¿El síndrome de Down también puede? ¿Cuál, mi amor? ¿Cómo? El síndrome de Down. Es que yo cuando he visto personas con síndrome de Down, pienso que esos dientes son como de un bebé. O sea, como que... Bueno, el síndrome de Down es un caso muy especial porque es el... una trisomía, eso se llama una trisomía en el par 21. Es decir, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. En el par 21 se encuentran tres cromosomas. O sea, no es una parejita sino hay un trío. Imagínense eso. Entonces, como se reúnen tres en vez de dos, eso genera el síndrome de Down. Y da unas características como... Sí, hay como... como que el cuerpo se torna un poco infantilizado, un poco de niño, ¿no? Y no lo digo pues en el mal sentido, ¿no? Sino es como lo que pasa genéticamente. ¿Sí? Es por eso que es como que los que sufren de síndrome de Down no se especializan sino como que tienen otro intelecto pues intelectual. Amor, mira que yo tengo allí como una especie de teoría pero toca ver. Lo que pasa es que yo creo mucho en el psicoanálisis, en Freud y sobre todo un amigo que se llama Gerard Tomier. y Freud nos habla de un complejo que se llama el complejo de intuición. ¿Qué es el complejo de intuición? Cuando yo socializo con ustedes o bueno, con ustedes no, sino cuando yo era bebé yo socializo con los otros y en esa socialización con el otro yo me pongo en el lugar del otro y ahí yo puedo desarrollar también mi personalidad. ¿Qué es lo que pasa con una persona que tiene autismo o síndrome de Down? ¿Cierto? No se le da lugar porque como saben que viene enfermo genéticamente lo separan. Entonces yo creo más bien que las personas con síndrome de Down pueden ser o tener un desarrollo convencional como cualquiera de nosotros lo que pasa es que cuando son chiquitos en esas primeras etapas no saben qué hacer los familiares y lo rechazan, lo separan un poco y lo tratan totalmente diferente a un niño que no tenga ningún problema genético. Yo creo que eso se invoca en un autismo. Dime. ¿Y si se desarrolla el síndrome de Down? No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Espérame un momento porque me habían escrito algo acá. Bueno, acá Nemo quiere mostrar un collar de Death Note. Marian me dice, profe, ¿por qué se da la enfermedad que la telita de la lengua está más adelante y no permite sacarla mucho impidiendo poder hablar bien? Y más que todo porque dificulta decir la R. Bueno, digamos que cuando nosotros nos estamos formando hay un proceso de reproducción celular llamado mitosis. Muy bien, Auris, Auris, eres la mejor en salvar la patria por siempre. La mitosis. Gracias, profe. La mitosis. La mitosis va a ser este proceso por el cual nosotros apenas estamos en el útero de la mujer, de la mamá, es que la mujer suena horrible, ¿cierto? de la mamá, estamos allí creciendo todo de ahí para adelante, es un proceso de mitosis. Claro, que empezó por un proceso de reproducción sexual, sí, pero ya hay de ahí para adelante desde que ya nos empezamos a formar en el útero, eso es mitosis pura. Entonces, en ese proceso se activan algunos genes. Entonces, digamos que hay unas características que ya veremos en la segunda evidencia que son dominantes y hay unas que son recesivas. características como, por ejemplo, tener una forma redondeada o puntiaguda en las orejas, tener como en la frente, en la parte del pelo, donde empieza el pelo, una forma como de Mickey Mouse o recta, algunos rasgos en la nariz, todo eso, incluso ese que estás comentando de la lengua, son rasgos genéticos heredados. Entonces, digamos que no es una enfermedad como tal, porque una enfermedad es denominada a un fallo o un ataque que se dé al cuerpo en el cual, digamos, peligre la existencia del mismo o de la persona, si me entiendes, es un poco más complejo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que no es una enfermedad, sino más bien una, una, un desarrollo genético que tuvo la persona cuando empezó a reproducirse. ¿Listo? Mariam. Paloma, su pregunta rápido. Y después Valeja. Ah, profe. ¿Es Alejo o es Valentina? Sí, yo soy yo. Ah, pues yo levanté la mano. Ah, bueno, entonces dale tú y después yo. No, dale ya, ya. Ay, dejen, paloma, Galia. Vale. Profe, las personas que ven otros colores aparte de los otros, ¿nacen así o se les desarrolla más adelante? ¿Te refieres a los daltónicos? Sí, señor. Uy, el daltónismo es un problema genético. Yo no sé en qué momento, la verdad, no sabría decirte si se desarrolla o si la persona ya nace con eso. Según lo que yo comprendo de la genética, yo te diría que se va desarrollando a medida que avanzando el tiempo, porque un bebé, por ejemplo, pues no tiene desarrollados sus ojos y es a medida del tiempo que se van formando para poder ver bien los colores. por eso ustedes no le pueden poner luz directa a un bebé, ¿no? Porque sus ojitos no están formados. Pero yo tengo como una respuesta para eso porque una compañera, Páez, la... María Alejandra. Decía como que su hermano tenía datito mismo y como que eso lo sería para los hombres y pues como que eso se fue evolucionando. Sí, no es que seré solo para los hombres, pero como les vengo diciendo desde hace dos mil años, desde hace dos mil veinte años, las enfermedades genéticas es más fácil que las hereden los hombres. Una mujer sí las puede heredar, ojo, pero necesita características muy especiales para que las hereden, es más difícil. Entonces, claro, yo conozco y tengo varios amigos todos hombres que son daltónicos. No he conocido a ninguna mujer daltónica hasta el momento. Hasta el momento. Pero también pasa que muchas personas son daltónicas y no se dan cuenta hasta cuando hacen, por ejemplo, un examen de conducción. ¿Sí? Por ejemplo. O que estudie arte. Si estudia arte, pues evidentemente se va a dar cuenta que es daltónica porque pues en el arte tienen muchas gamas de colores, experimentan, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, yo vi un video de un señor que descubrió que era daltónico hasta los 17 años que llegamos que estaban con unos amigos y como que los amigos dijo como ay, mire ese señor con camisa roja y dijo ay, es de camisa roja y dijo no, roja y como que dijo no, es morada y todo eso hasta que se dio cuenta que era daltónico. Sí, uno es de mis mejores amigos es daltónico y lo descubrimos en una clase de un laboratorio porque habían, si se acuerdan cuando yo les mostraba los tejidos de las células y se veían como moraditos y eso y eran así como rosaditos y los veía supremamente rojos rojo, rojo, rojo muy rojo, muy rojo, muy rojo y entonces ahí nos dimos cuenta y después obviamente él pidió una cita médica y le dijeron en el médico que si era daltónico. Profe, bueno, espera, Auris, va a quién, primero Aleja o Valentina? Cualquiera. Listo, Valentina, rápido. Tiene Valentina. Profe, pues en mi caso mi primo es autista y sé que, o sea, por ejemplo, él no habla casi pero pues sí saben a largo yo que sí, solo que siento que eso como que lo desarrollan algunos más y otros no tanto y pues en el caso de mi primo yo sé que cuando él se estresa porque estamos como en lugares con muchas personas o lugares como no tan espaciosos cuando se estresa él empieza a aplaudir demasiado claro, sí, eso pasa empieza a coger la cabeza y se desespera claro, claro, es muy complicado ¿No lo habían contado? No recuerdo. Profe, también hay una frase que a veces las personas con autismo dicen que nació lunes, el martes como que algo así que como que a veces los calma esa frase. Sí, ellos tienen digamos otras formas digamos de control interior, ¿No? Es un poco más complejo. Aleja. Profe, mi pregunta era si un tío le da cáncer los sobrinos ¿les puede dar? Incluso tú mi amor. Pero por eso o si digamos es un tío abuelo Ah, ya, ya, es que lo entendí mal porque tú dices un tío le da Ah, bueno, no, lo dijiste bien, lo dijiste bien, perdón, lo estaba interpretando mal yo. Sí, claro, claro, mi amor, claro, claro que sí. O sea, incluso puede ser un tío lejano así, pues, mejor dicho, genéticamente tú dices no, ya no tenemos relación de nada, pues imagínate que sí. O sea, hay una relación genética y entonces, ¿qué nos está queriendo decir? O sea, que a él le dé cáncer y tú ya naciste no quiere decir que porque a él le dio cáncer pues a ti te va a dar, no. Lo que quiere decir es que dentro de su mapa genético puede haber un fallo en el cual digamos que puede estar también en tu código genético, ¿sí? Y, profe, ¿depende del cáncer? Dime, mi amor. ¿depende del cáncer? O sea, digamos, un cáncer es más propenso a que uno le dé. Claro, mi amor, por eso, dependiendo, ¿no? Digamos, por ejemplo, tú puedes desarrollar un cáncer por exposición a altas temperaturas, a la radiación del sol, a radiación química, mejor dicho, por muchas cosas, mala alimentación incluso, lo puedes desarrollar. Pero, por ejemplo, cuando tú vas al médico, a ti siempre te van a preguntar, ¿alguien de su familia ha tenido cáncer? Y entonces, si usted piensa que su familia es solo su mamá, su papá, su hermano, y usted, pues, está muy mal, porque genéticamente tú tienes que decir, no, pues es que a un tío le dio esto, y ahí te van a preguntar, bueno, pero ¿qué grado de, o qué distancia tienen ustedes de consanguinidad y todo eso? Porque eso va a ser muy importante. por ejemplo, en mi casa, en mi familia, la mamá de mi prima tiene esquizofrenia, ¿saben qué es la esquizofrenia? ¿sí? Sí, cuando te imaginas, o sea, no te imaginas, sino como cuando dan como la intensidad una enfermedad mental. O sea, que dice que existe algo. Ilusionas, ilusionas. No, no se pisen la palabra, Paloma, por fa, está hablando Fernanda. Que cuando una persona dice que existe algo, pero pues como que habla, por decir, como ilusiones, como que afirma. Sí, mi amor, al comienzo, al comienzo, al comienzo lo dijiste como era. Una persona que imagina cosas, ya, eso es la esquizofrenia, pero las imagina mal, o sea, imagina un mundo, imagina a personas, imagina, hay una película muy buena, se la recomiendo mucho, se llama Una mente brillante y es la historia de Joel Nash, un man esquizofrénico y la economía se mueve actualmente según lo que planteó él. Yo fui fragmentado. Fragmentado también, pero lo que pasa es que fragmentado no es solo una esquizofrenia, sino es un desarrollo de múltiples personalidades. El esquizofrenia es mucho más complejo, es mucho más complejo. En cambio, la esquizofrenia es una enfermedad genética, donde se salta una generación de por medio, es decir, está mi tía, ¿cierto?, que tiene esquizofrenia y ella tuvo dos hijos, ¿cierto?, mis dos primos, un niño y una niña. Esa generación, aparentemente, porque puede pasar en un futuro que se desarrolle, no tienen esquizofrenia, pero cuando ellos tengan hijos, muy probablemente sus hijos puedan desarrollar esquizofrenia, ¿sí? Sin embargo, ella es mi tía. ¿Eso qué quiere decir? Pues que mi mamá probablemente también tenga un gen recesivo y yo puedo ser recesivo para esquizofrenia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si yo llegase a tener hijos, pues la probabilidad, tal vez, de que ellos desarrollen la enfermedad es muy alta. ¿Listo? ¿López? ¿Profe? Dejamos a López y después cerrarlo. Ok. ¿López? Ah, qué pena, profe. Escuché mal, pensé que iba primero, Fer. Bueno, lo que yo iba a decir era que, si usted conoce la historia del argentino que le decían el orejudo. No, ni idea. Era un señor que mataba por diversión a niños. No les hacía nada. O sea, no los violaba ni nada, pero los mataba brutalmente. ¿Eso podría ser una enfermedad metal? Mental, sí, pero no genética. Sí, ¿es como un trastorno? Es psicopatía. Ya lo estoy buscando. ¿Lo he visto? ¿Lo he visto, profe? ¿Ya está? Dime. ¿Puedo hablar su hijo? Sí, sí, sí. Ah, no, pero espera. Va Fernanda y va Nemo. Sí, va Fernanda y va Nemo. Profe, yo tengo dos cositas para decir, profe, es que como que yo vi una teoría, por decirlo así, en una teoría donde decían como que todos somos esquizofránicos y como que estamos hablando solos y como que las personas que no son esquizofránicas como que por eso nos ven como raro, o sea, como que pronto seamos esquizofránicos y como que ahora mismo estemos hablando solos y que nos imaginamos un mundo. Mi amor, si fuéramos esquizofránicos nunca en la vida nos daríamos cuenta, o sea, y sería muy traumático además, ¿sí? Sí. Bueno, acá Mariam nos recomienda una película que se llama El contador de un muchacho que tiene autismo y está en Netflix ahí. Yo lo conozco el mato desde los siete, el mato, el unizó a matar desde los siete años. Profe, y hay un mismo. Nemo, Nemo, habla. Nemo, Nemo, Nemo. Profe, yo tenía otra cosa que decir. Nemo, Nemo. Ah, bueno, Fernández, voy a terminar la idea. Y otra cosa, profe, es que mira que yo tengo una duda, que yo no sé cuál es la diferencia entre un tumor y el cáncer. Lo mismo, el tumor es un, puede ser, el tumor puede ser un cáncer benigno, porque se acumulan las células en un solo punto, entonces con cirugía se puede extraer. Pero es un tipo de cáncer, o sea, un tumor es un tipo de cáncer. Pero hay otros tipos de cáncer que no forman tumores, sino que de una hacen metástasis, que es metástasis, que el cáncer viaja a otra parte del cuerpo. Por ejemplo, la leucemia. La leucemia no forma tumores, pero es un cáncer que todo el tiempo está haciendo metástasis porque la leucemia es un cáncer que se distribuye en la sangre y entonces llega a todas partes del cuerpo. Listo, espera. ¿Iba Nemo? ¿Iba Valentina? ¿Si era así la cosa? Sí. Y después de que Valentina hable, expone Juan Diego. Entonces es que vamos a hacer otra sesión. Sí, sí, sí. Pero entonces Nemo, ¿va a hablar o no, mi hijo? Ah, sí. Uf. Prove. Internet. Uy, qué internet tan mal que tengo. Ya, ya, ya. Rápido, Nemo. Tiempo. Tiempo. Prove, profe, profe, profe. Yo vi en un artículo que los psicópatas, más que todo, es porque cuando matan personas y violan, es porque muchas veces los violaban a ellos cuando niños y les maltrataban y todo. Y también los tratan y los sienten forzados. Sí, eso ya es psicológico. Eso ya digamos que es otro tema. Lo podría hablar un poco. Dale, dale. Y entonces ellos quieren ser como dioses porque ellos se sienten muy vulnerables y quieren empezar a matar porque se sienten bien, se sienten, se sienten superiores a los demás. Bueno, ahí, ahí tocaría ver pues digamos qué fue lo que derivó en X o Y cosa para ver. Eso ya es psicología. Digamos que la biología podría hablarlo pero no lo explicaría también cómo la psicología lo hace, pues creo yo. Ahora sí, ¿quién iba después de Nemo? ¿Valentina? Sí, Profe, pues también en la película fragmentada está el síndrome de Estocolmo, ¿no? Por la muchacha. Sí, sí, pasa, hay como una referencia al síndrome de Estocolmo. No pasa totalmente porque pues no, no se involucran pero sí, para los que no sepan qué es el síndrome de Estocolmo es cuando alguien secuestrado se enamora de su captor. Eso es lo que pasa. Juan Diego Expon, y una vez que no alcanzamos puedes compartir tu presentación. El trastorno bipolar afectivo también es, me pregunta Carrillo, es una afección puede darse genéticamente pero también se puede desarrollar por depresión, ¿no? Maníaco depresivo. Ay, perdón, Juan Dí, ahora sí ya puedes, ahora sí ya puedes. Pues, profe, yo quería decirle que no, es que yo sé que de pronto perdemos mucho tiempo si usted comparte pantalla entonces pues ahí no sabría cómo hacer porque estoy desde el teléfono, profe. No, pues ya la estoy buscando acá, todo bien. Ok, profe, gracias. Ya está abriendo, ya está abriendo. ¿Alguien más va a exponer después de López de los que tienen levantada la mano? Profe, yo soy el que más pregunta en la clase, ¿cierto? Nemo, ¿vas a exponer? Esto, profe, no sé, no sé si alcanza el tiempo, la verdad. Pues hacemos otra sesión, no hay lío. Bueno, bueno, profe, bueno. Yo expongo rápido para que alcancen tiempo. No, no, quedan tres minutos, toca volver a hacer otra. Bueno, profe, ¿será que en tres minutos se alcanzó? ¿Has escuchado la canción de Quisiera volver a amarte, volver a que te voy a tener cerca de mi girl? De tocas. No, profe. Voy a darle editar diseño, Juan Diego, me sale es que editar. ¿Cómo así, profe? No, no, o sea, no entiendo. O sea, no me sale como la presentación final, sino me sale como si yo la fuera a modificar. Entonces, espera. Sí, Camila me dice acá, mis ojos lloran por ti, así se llama la canción. ¿Te más asociúno, Camila? Temón. Todavía no la veo, profe. No, es que, es que, como yo no tengo cuenta en Canva, pero te dejo de compartir para que el internet fluya más, porque es que así compartiendo es más complejo. Listo, profe. Ya voy. Gracias. Bueno, creo que ya cargó López, voy a compartir pantalla. Dale, profe. Yo le traigo a mis ojos lloran por ti. Dale, ¿esa es? Sí, señor, profe. Dale. Profe, yo escribí solo las leyes, porque, pues, por eso quería exponer, para poder decirlas, porque no, pues, no escribí ahí, no las definí. Dale. Bueno, el ARN, el ARN se descubrió en los años, entre los años 1890 y 1950. Ahora bien, ¿qué es el ARN? El ARN se descubrió